En el estudio de la sabiduría, habrá sido en vana. Si tenemos esta unidad fundamental, entonces no podemos vivir en la síntesis de la sabiduría. Viviremos, pero sólo hablando de la síntesis. Ya se ha dicho demasiado acerca de la síntesis. ¿Cómo puede haber síntesis si no somos capaces de aceptar la síntesis? La verdad de incluir a los demás. Pitágoras dice, Los aparentes opuestos son complementarios. Nosotros también decimos eso, porque Él lo dijo a nosotros, también lo decimos. Pero Él llegó a hacerlo realidad en sí mismo. Nosotros también tenemos que hacerlo realidad en nosotros mismos. Para muchas personas, en sus esposas, encuentran a los opuestos. Muy temprano por la mañana. Se pregunta a uno, ¿comemos fruta? La mujer dice, no, no, mejor comer pan. Necesitamos pan. El marido dice, ¿por qué no fruta? Eso satisfacería a los dos. Tenemos que aprender a incluir, eso es sabiduría. Para excluir, no necesitamos sabiduría. En los Vedas se encuentra una afirmación que dice, lo que conocemos como la verdad y lo que conocemos como la no verdad juntas constituyen la verdad. Lo repito. Lo que conocemos como verdad y lo que conocemos como no verdad puesto junto es la verdad. Sakyantya' Sakyantya' Andrasdantya' Sakyantya' Sakyantya' Así es suena en el Sanskrit. We see a coin. Vemos una moneda. Which side of the coin is coin? Qué cara de la moneda es la moneda? Is the abuas or the rivers? ¿Es la cara o la cruz? Ambas, ¿no? Ambas, ambas caras, ¿verdad? The two together is the coin, it cannot be otherwise. La verdad junta forma la moneda, no puede ser de otro modo. Las dos caras juntas forman la moneda, en un euro hay cara y cruz. Así también, con cualquier persona con la que nos encontremos, hay algo que nos resulta agradable y hay algo que no nos resulta agradable. Pero entendamos que para la otra persona también, en nosotros mismos, hay algo que le resulta agradable y algo que no le resulta agradable también. Es lo mismo en nuestro caso. En la misma medida en que veamos cosas agradables o desagradables en la otra persona, la otra persona puede ver también cosas agradables o desagradables en nosotros. Si aprendemos a encontrarnos estando, viendo lo que es común, lo que no es común desaparece solito. Desaparece poco a poco. Esto es una cuestión de práctica. Siempre nos encontramos todos. La primera cosa que les digo es esta, ¿verdad? Es siempre la primera cosa que les digo, lo que les estoy diciendo ahora. La digo desde hace 18 años. ¿Sabes? Yo vine a España en 1988. Y más o menos cada año sigo viniendo. Pero... Esta es la primera clase que les digo a ustedes. Y esto que les estoy diciendo es lo que siempre os digo a todos en la primera charla. Y no creáis que esto solo en España. Lo digo en todas partes. ¿Y sabéis por qué? Porque yo tengo que recordármelo a mí mismo. Yo no tengo espejismo de que esté enseñando. Sino que con el enseñar yo aprendo. Así que necesito mucha gente o tanta gente para aprender yo. Por eso siempre y en cada seminario siempre hablo de esto al principio, en la primera charla. Estos son los fundamentos. Este es el fundamento. Sin fundamento no podemos construir superestructuras. La gente tiene en mente construir estructuras altísimas. Pero ¿cómo puede uno construirlas si los fundamentos no son sólidos? En cada uno de nosotros hay un fundamento básico de base. Eso es lo que llamamos... Yo soy. Eso es el fundamento principal o básico. A menos que comprendamos esto... No podemos ser... No podemos estar o vivir en armonía. La armonía no puede producirse a menos que construyamos por dentro. Esa armonía en el corazón. Lo que construimos por dentro... Podemos construirlo luego por fuera. Pero lo que no podemos construir por dentro... Tampoco podemos construirlo por fuera. Hoy día toda persona tiene un conflicto u otro. ¿Dónde está ese conflicto? Dentro, en el interior. Está por dentro. Pues ha de dejar... Ha de ser despejado. Se ha de despejar. Por eso Pitágoras dice... Hombre, conócete a ti mismo. Hombre, reduce un necio antes de morir. Y ese necio no es nadie más que tú. Cada uno de nosotros reduce el necio que somos. Nos volvemos... Nos volvemos... Nos ennecemos unos a otros. Nos volvemos necios a nosotros mismos. Nos producimos espejismo a nosotros mismos. Y luego decimos, no, no, eso es por causa de Manolo. Si Manolo fuera la causa de confusión para todos nosotros... Entonces tendría que confundir a todos y cada uno. Entonces tendría que confundir a todos y cada uno. Pero ese no es el caso. Pero ese no es el caso. There are people who say, no, no, Manolo es muy bueno. So some people speak good. Some people speak otherwise. Algunos hablan diciendo bien. Otros hablan diciendo otras cosas. The problem is inside. That's why wisdom is... Wisdom is to apply upon oneself. Por eso la sabiduría es para aplicársela a uno a sí mismo. Y no para aplicársela a los demás. Hace muchos años os dije... que la sabiduría es como autocincelarse. Tenemos que cincelarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos como una masa de piedra. Pero si vamos eliminando la piedra por una y por otra parte, se puede llegar a apreciar una hermosa forma humana en esa masa de roca. ¿Cómo hace un escultor para sacar una forma hermosa partiendo de un bloque de roca o de piedra? Él ve... Él ve... Él ve esa forma humana hermosa. Y luego elimina... Todo lo que no permite... Todo lo que no permite... Todo lo que estorba a esa hermosa forma que Él ha visualizado. Todo lo que no permite... All around it is eliminated. Todo lo que le sobra alrededor. Y entonces... Lo que antes tenía el aspecto de ser una masa de roca... Tiene ahora... Se ve como... O luce como una hermosa forma. Vamos a muchas partes a ver hermosas esculturas. Así también con un pintor. Para nosotros esta pizarra es un simple papel blanco. Pero para un pintor... Hay una visión. Hay una visión. El pintor ve una montaña... Un cielo azul... Un cielo azul... Un lago... Unos cuantos árboles... Algunos pájaros... Algunos animales... Algunos seres humanos... Y algunos seres humanos... Él primero los ve... Y después... Y después... Los saca o los plasma... Así también... Así también... Tenemos que trabajar nosotros también con la sabiduría... Para visualizar... ¿Qué? ¿Visualizar qué? ¿Visualizar qué? ¿Qué cosa? Para visualizar... Para visualizar... La bella forma de luz de nuestro propio ser. Dios hizo al hombre según su propia imagen y semejanza. Así que cada persona... Es una imagen de Dios. De modo que Dios está por dentro... Y también está la imagen por fuera. Nosotros somos imágenes. Lo divino en nosotros... Tiene la misma imagen que nosotros. Visualicemos pues... Una forma de luz en nosotros... Que es como una forma humana en miniatura. Si seguimos haciendo esto... Si seguimos haciendo esto... Poco a poco... Si llega a manifestar... Poco a poco... Nos da la voluntad... Nos da la voluntad... Nos da el conocimiento... Nos da la técnica para realizar la actividad... De modo que desde el interior... Saldremos hacia afuera con armonía. Desde dentro de la piedra... Ha salido la hermosa forma. De modo que desde dentro de nosotros... De modo que desde dentro de nosotros... Hemos de permitir... Que la consciencia se manifieste... Como he dicho... Yo soy... Es una consciencia que pulsa... Una unidad pulsante de consciencia... Cuando estamos en el cuerpo... Adopta la misma forma... Nuestra... Por eso... Nuestra forma etérica... Tiene los mismos contornos... Que tiene nuestro cuerpo... Y la forma etérica... Tiene su base en la forma causal... Causal light is diamond light... La luz causal es luz de diamante... Eteric light is golden light... La luz etérica... Es luz dorada... So inside you... There is a golden form of light... De modo que dentro de nosotros... Hay una forma dorada... De luz... Inside the golden form... There is the diamond form of light... Y dentro de esa forma dorada de luz... Hay una forma diamantina de luz... Y esa forma diamantina... Constitutes of... Awareness and pulsation... Está formada de consciencia... Y de pulsación... It is called pulsating awareness... Se la llama... Consciencia pulsante... That is the unit... Which we call I am... So every day in the morning... When we meditate... De modo... Que cada día por la mañana... Al meditar... We go to the root... Of our tree... Vamos hasta la raíz... De nuestro árbol... Our tree... We are the tree... De nuestro árbol... Nosotros somos el árbol... The root is... The pulsating awareness... La raíz... Es la consciencia que pulsa... That is why meditation is... Por eso la meditación es... To link up to pulsation... Conectarnos con la pulsación... O to link up with awareness... O conectarnos con la consciencia... Hay dos métodos... Two methods of meditation are given to go inside... Se nos han dado dos métodos de meditación para volvernos hacia adentro... Uno consiste en sentir... The awareness... Which keeps on giving thoughts... La consciencia... Que nos da a los pensamientos... No awareness... No thoughts... Si no hay consciencia... No hay pensamientos... So we go to the basis of our thoughts... Así que... Vamos... A la base de nuestros pensamientos... Keep on going to the basis of the thoughts... Seguimos yendo y yendo... A la base de nuestros pensamientos... You know... When you want to go to the basis of thought... Y sabéis... Cuando uno quiere ir hacia la base de sus pensamientos... Thoughts come and push you out... Los pensamientos... Vienen a... Nos salen al encuentro... Y nos sacan... So you should know how to swim against the currents of outgoing thoughts... Y hemos de saber entonces... Cómo nadar contra la corriente de los pensamientos que nos sacan... Each time you have thrown out... Again you try to... Approach the basis... Cada vez que un pensamiento nos expulsa de nosotros mismos... Volvemos luego... Intentamos recuperar y llegar a la base... Long years of effort... Muchísimos años de esfuerzo... Lo que se llama en sánscrito la piazza... Regular effort... Significa... Esfuerzo regular... 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 Y como digo... Si lo hacemos durante muchos años... De manera regular... Y si organizamos nuestra vida en el mundo externo... Con buena voluntad... Cómo va... Poco a poco llegamos a tener la maestría... El control... De esto que digo... Pero no de otro modo... Patanjali dice... Satu... That... Meaning what we are trying to do... Aquello... Es decir... Lo que estamos intentando hacer... Es posible... If you do it... Diltakala... Si lo hacemos... Diltakala... Meaning long time... Es decir... Durante mucho tiempo... Minimum means 12 years... Maximum means 12 lives... El máximo es de 12 vidas... Durante 12 vidas... Diltakala... Yes... We think of meditation today and tomorrow... We want to already see a master... Nosotros... Pensamos en meditar hoy... Y ya mañana... Queremos ver a un maestro... Y pasado mañana... Sentimos ya que estamos conectados con él... Y al cabo de cuatro días... Creemos ya que somos su vehículo... Todo eso es nuestro espejismo... Por eso Patanjali dice... Dirtakala... Por eso Patanjali dice... Dirtakala... Y otra condición... Nirantara... Y otra condición... Nirantara... Meaning... Es decir... No gaps... No gaps... No gaps... In practice... Que no haya... Espacios vacíos... In la práctica... No French leave... Que no haya... We... Eso de... Marchar sin decir nada... De no hacer las cosas... Sin avisar... We... We do today... And tomorrow... Lo hacemos hoy... Lo hacemos mañana... Y cuando el domingo por la tarde nos vayamos a casa... El lunes por la mañana mucha gente no lo hace... Pensarán... Pensarán en ello... Pensarán en hacerlo pero no lo harán... ¿Por qué? Porque... Ah... Es que el domingo por la tarde cuando volvimos a casa se hizo muy tarde... Uno se comparece a sí mismo es que era demasiado tarde... Patanjali dice... Ha de ser continuo... Durante muchos años... Y continuamente... Durante muchos años... Y continuamente... Y así se convierte en el sánscrito... Tapas... Tapas... Que significa en el sánscrito... Aspiración ardiente... No se ha de practicar así... A modo de hobby... Sino que ha de llegar a formar parte de nuestra vida... Diario... Así sí que funciona... De modo que cuando lo hacemos así... De manera regular... Llegaremos... A encontrarnos en una tierra... De luz... Que es la base de todos los pensamientos que nos vienen... Hay gente que estando sentada en los Himalayas... O en las elevadas cordilleras de montaña... O en las elevadas cordilleras intentan hacer esto... Lo hacen... Y de manera muy continua... De continuada... No les importa... Ni siquiera que sus pensamientos los saquen afuera... Ellas vuelven de nuevo a sentarse... Y vuelven de nuevo a hacerlo... Así es como cuando trabajamos persistentemente... Nos formamos un hábito... Que nos permitirá poder ir más allá de las corrientes de pensamiento... Que nos permitirá poder ir más allá de las corrientes de pensamiento... En donde encontraremos... La luz en la frente... Eso es su modo de hacerlo... Eso es su modo de hacerlo... Hay otro modo de hacerlo... Que consiste en conectar con el principio pulsante... Que está en el corazón... Que está en el corazón... Allí también se nos expulsa... Tomemos la ayuda de la respiración... Lleguemos a la pulsación... Y cuando estamos profundamente conectados con la pulsación... Esa misma pulsación empieza a elevarse... Mediante un principio que se llama pulsación de Udana... Que nos lleva hacia arriba... Y llegamos al mismo lugar de luz... Y señala el entrecejo... Que esa es pues nuestra consciencia... Que es la base... De la pulsación vital... Y de los pensamientos... Varuni es padre... El padre de Varuni... ¿Dónde estábamos? En la pulsación... En los pensamientos... Y en el trasfondo de los pensamientos... En el trasfondo de la pulsación... Es uno. Es lo que se llama Atma. Es lo que se llama Atma. O que se llama el Ser. Es lo que se llama el alma. O que se llama el alma. Es lo que se llama Yo Soy. Así tenemos que llegar a nuestro Yo Soy. A partir de Yo Soy, hay una corriente que fluye en forma de vida. Y otra corriente que fluye en forma de consciencia. Ambas corrientes no dejan de fluir y nos permiten vivir en este mundo. Eso es común, eso nos ocurre a todos nosotros. Tenemos consciencia y tenemos principio vital. Ambos tienen su fuente en la cabeza. Y a su vez están conectados con los alrededores. Nosotros estamos conectados con el todo. Al todo se lo llama aquello. Y a nosotros se nos llama Yo Soy. Y a nosotros se nos llama Yo Soy. Un saludo. Un saludo. Un saludo.